Hola que tal amigos, mi nombre de Jaros Monsalve en el municipio comercial de Chevrolet Boysen y el día de hoy quiero mostrarles las nuevas características de que el Joysean acompañó un motor de 1.4 litros, 8 válvulas y 4 cilindros para un total de 95 caballos de fuerza es un carro con mucho confort, puesto que contamos con farolas con estilo con su respectiva luz halógena y una tira en LED que le da muchísima más confort al vehículo, cuenta con rim de 14 pulgadas, la llanta como la podemos apreciar es bastante ancha y le brinda bastante estabilidad, en su parte interna tenemos cojinería en cuero y en tela contamos con una pantalla multimedia de 8 pulgadas con conexión de Apple Play Card, Android, USB y Bluetooth es un vehículo bastante confortable, un diseño muy bonito, la pantalla es una pantalla, es un vehículo de caja mecánica que cuenta con sus respectivas 5 velocidades y la reversa, cuenta con aire acondicionado y en la parte de la seguridad cuenta con dos airbags es un vehículo que cuenta con bastante espacio, es amplio, muy cómodo para viajes cortos o viajes largos en carretera personas desde los 1.80, 1.85 caben perfectamente en este vehículo, puesto que es bastante amplio como si fuera poco, cuenta con un baúl bastante amplio, con capacidad de 500 litros lo suficientes para viajes familiares, para viajes en carretera, puesto que tiene una muy buena capacidad como podemos apreciar, el Chevrolet Joy cuenta con un lindo diseño, bastante confortable y tiene en sus retrovisores estos toques que lo hacen uno de los carros más lindos en el mercado y más económicos, recuerde que este vehículo lo conseguimos desde los 65 millones de pesos para más información contáctame